Bueno, referente a las novedades de mayor relevancia acontecidas en el ámbito de aquí de la localidad, donde hemos tomado intervención, bueno, lo primero es informar que el día lunes 20, alrededor de las 05.40 horas, en las primeras horas del día lunes, se toma conocimiento mediante un llamado a la línea de emergencia 101, donde en calle Sarmiento al 1200, aproximadamente se estaba llevando a cabo, o se estaba desarrollando un foco de incendio en una vivienda, por lo que de inmediato se comisiona el personal de bomberos voluntario, y en forma conjunta se llega al lugar, en el inmueble en cuestión, residía una persona de sexo masculino, mayor de edad, de aproximadamente 60 años, la cual fue asistida en primera instancia por un familiar directo, que vive en cercanías, ahí en un domicilio colindante, y trasladado al nosocome local para su atención, que luego de un par de horas fue dado de alta y alojado en la casa de otro familiar. Sí decir que, bueno, lamentablemente, por lo que se nos informa, el inmueble en cuestión había recibido daños de bastante consideración, así que bueno, es materia de trabajo ver los motivos. Claro, exactamente, no se sabe el motivo del incendio. Probablemente, por lo que se pudo ver en el lugar, se trataría por una estufa o hogar que habría, lo que habría provocado el incendio. ¿Y se dice que las pérdidas podrían ser totales? De consideración, de consideración, porque eso fue ayer en la mañana, iban a evaluar, pero, o sea, aparentemente sí eran bastante las pérdidas materiales. Luego, también en el día de ayer, lunes 20, alrededor de las 21 horas, se toma conocimiento de que en el transcurso del fin de semana, probablemente el día sábado por la noche o domingo, autores ignorados habrían ingresado al interior de una quinta, donde, la que se utiliza como salón de eventos, de nombre de Ysanto, ubicada sobre Ruta Nacional número 7, a la altura del kilómetro 500 aproximadamente, donde, luego de forzar una reja de una puerta, perdón, de una ventana, estos malvivientes o malhechores ingresan al interior y sustraen una potencia de sonido, una mezcladora de sonido y bebidas alcohólicas varias. Referente a esto, se está trabajando puntualmente, personal de robos y hurtos, está abocado a esa investigación. Bueno, teniendo en cuenta también lo que fue el fin de semana largo, se diagramaron previamente y se implementaron operativos especiales, tanto en zona urbana como en zona rural, siempre con la presunción de que, por el hecho de ser el fin de semana largo, muchas veces los inmuebles, sobre todo en zona rural, quedan solos. Así que, bueno, acertadamente, se diagramó la actividad en forma conjunta con las demás dependencias de la zona 2, de acá de la departamental, personal del destacamento Washington, cautiva, tosquita, San Basilio, se trabajó como lo veníamos haciendo, cuando se implementa este tipo de operativos, de forma escalonada en diferentes horarios, por lo cual se trata de realizar una cobertura de la mayor cantidad de franja horaria posible. Bueno, hasta ahora, gracias a Dios, con resultado positivo. Al igual que aquí en zona urbana, se implementaron controles tanto diurnos como nocturnos, independientemente de las actividades propias del fin de semana por los eventos que se desarrollan. Y ayer por la tarde, teniendo en cuenta lo que fue la restricción horaria por el tema de camiones en la ruta, como así también la gran afluencia de vehículos que había en la ruta debido al retorno, ¿no?, de la gente que ha salido a disfrutar del fin de semana, tanto con policía caminera como personal de acá, se realizó operativo especial tanto en ruta como en estaciones de servicios. También, gracias a Dios, con resultados positivos. Luciano, bueno, respecto al tema de Disanto, ¿hay algún hilo que lleve a la investigación, a detectar algo, si había alguna cámara, alguna cosa así? Sí, estamos trabajando, se está trabajando puntualmente, se está entrevistando a vecinos, si bien no son muchos los diferentes, digamos, lugares, hay vecinos que puedan contar con algún tipo de cámaras, dado que en el lugar las cámaras que estaban no se encontraban funcionando, y como así también se está tratando de entrevistar a diferentes testigos, creemos que puede llegar a buen puerto.